Bueno os voy a enseñar ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el edit.bin? El edit.bin ¿Vale? El edit.bin es este Nombre de los jugadores, nombre de los equipos Ahí está Peluche, Guillermo, Chechenko Eso es lo que registran todos los jugadores, los equipos ¿Vale? Y ahora vamos a intentar Porque los skin color es un poco complicado Entonces vamos a hacerlo vía X Me vengo aquí Ahora voy a coger Voy a coger un 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 id player Voy a coger un id player Esto va a tardar en carga un rato Mientras se carga la lista Tú no te preocupes por el número Que eso no pasa nada Ahora Ahora parece que está aquí por ejemplo El 400 Te veo borroso El 450 Emerson Shake Este mismo El 450 Ahora me vengo aquí Aquí Y tengo que tener convertido Decima a decima Y aquí Pego el número Y le doy a convertir Y me sale este Este lo copio Y me vengo aquí al edit Al editor Este es el editor El editor Del edit.in Me vengo Me vengo aquí Donde buscar Buscar Y pego Y ahora le doy dirección Todo Buscar Todo Lo No 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 Por 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 Porque este es Y diferente Vamos a buscar otro jugador Vamos a buscar Por ejemplo Gerard El 822 Copiamos Nos va a maquillar El editor Y La de Edito a buscar, espérate, joder, que no lo he convertido en, 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 en X, 336, joder, vaya, vete a ver porque lo tenía en cadena de esto, cállate que, que valores, le he tenido que dar aquí, y ahora te viene aquí a esta barra, ¿Dónde está Emerson Shake tío? Y va buscando a los jugadores, pero esto está apoyado, y Emerson Shake, Kluiver, y Emerson Shake tío, no sé, estará por ahí por los últimos, pofú, es que no voy a decir que me encontré aquí, y yo no me vea, me ha encontrado un montón de cosas, estos, los VW estos, estos son los skin color, entonces, como era tío, este, ya ni me acuerdo tío, el 2, yo que sé, es que ... ¡Suscríbete!